Mi infancia fue una infancia feliz, una infancia tranquila en mi pueblo. Mi pueblo es como una pequeña islita rodeada de dos ríos. Ahí crecí, entre manantiales, entre gente de campo sencilla, gente humilde. En casa de mis abuelos había una guitarra, con mi abuelo fue donde comencé con esto de la música. Íbamos todas las noches a casa un profesor que nos enseñaba. Allá posteriormente se hizo un grupo musical allá en Roda, de muchachos, y yo paso a integrarme. Y después, bueno, con ese conocimiento adquirido, me sirve para entrar a la escuela de instructores de arte. Tuve la suerte de apenas terminar la escuela de instructores, empezar a trabajar profesionalmente la música. Primero en la orquesta de guitarra, de la cual soy fundador, por cierto, y después en los tríos. Dos mundos, digamos que un poco diferentes, ¿no? La orquesta de guitarra, con la música clásica, un poco más de salón, más serio. Y entonces los tríos, este mundo un poco más nocturno, más bohemeo. Ese que mira el horizonte es Héctor Barrios. ¿Y saben qué? Con la misma destreza con la que pulsa su guitarra, se convirtió en feraz narrador. Sobre todo, después de 2017, cuando egresó del Centro de Formación Onelio Jorge Cardoso. A Itico lo presentamos hoy en Nueva Era. Ostras, recuerda que ese día la necesidad lo impulsó a buscar en otra casa. Que no desanduvo toda esa zona de dientes de perro donde habitualmente sacaba las ostras porque los criaderos naturales habían diezmado considerablemente. Que decidió atravesar el mangue. Hundirse en el lodo hasta la cintura y que luego de andar varias horas, sin rumbo definido, topó con un camino que la baja mar había hecho visible. Recuerda que ese camino conducía a una encenada pequeña y que justo allí, como un tesoro estático que asomaba levemente a la superficie, divisó un despojo de un barco hundido y aquellos racimos de ostras pegadas a la estructura. Recuerda que nadó hasta allá y que inmediatamente se puso a trabajar. Que apenas bastaron unas horas para llenar cuatro pomos de marisco. Que parecía improbable como no habían descubierto antes este criadero. Improbable como un esqueleto rumbroso y a punto de colapsar pudiera albergar tanta vida. Y que posiblemente, si se cuidara de no compartir su secreto, tardaría meses o quizás años en en traer tanto alimento. Recuerda que de pronto la vida era blanca, pura. Y que todo ocurrió tan rápido esa mañana que regresó a casa feliz pensando que los dioses marinos lo habían favorecido. Yo creo que mi relación con la escritura surge a partir de mi vínculo con los libros, del acercamiento a los libros. Se trata yo creo que de algo acumulativo, que poco a poco va creciendo, empieza como una semilla que en algún momento empieza a florecer. Entonces esa misma acumulación va creando en ti como un peso, digamos que un peso. Y ese peso en algún momento necesita ser liberado. Y es cuando entonces te sientas y escribes los primeros textos. Unos primeros textos por supuesto que son textos limitados, pero que son las primeras cosas y que poco a poco uno las va puliendo. Eran textos, cuando los lees enseguida notas que es de alguien que apenas comienza. Sobre todo en el aspecto técnico, también quizás en el aspecto temático, que también no tienes las mismas ideas, no tienes los mismos conocimientos con 20 años que con 30. Es también evidente eso. Y el centro de Donelio Jorge Cardoso me aportó muchísimo. Yo anterior a eso, a acusar él, no conocía a personas que se dedicaban a la literatura. Te contaba que yo vengo de la música. Es decir que no tenía relación con escritores. De modo que el centro de Donelio me sirvió para, en primer lugar, para desaclarizar esa imagen de escritor encumbrado que yo tenía. Me puso en contacto con escritores profesionales. Me sirvió, por supuesto, que nos dio muchas herramientas desde el punto de vista técnico para enfrentar el proceso creativo. Pero sobre todo creo que fue una inyección de deseo y de emoción. Yo llegué tan emocionado aquí a Cienfuegos que escribí dos libros de cuentos en cuatro meses. El primero todavía está en la casa porque creo que no está muy logrado, pero el segundo sí lo mandé a concurso y es el libro que pronto saldrá por Reina del Mar Editor. De modo que me sirvió de mucho y los recuerdo con mucho cariño. El libro se llama Las formas invisibles. O sea, ya está un libro editado, ya está la portada también. Es decir que está listo para imprimirse y salir al público. Es un libro de siete cuentos, un libro de tipo realista. Aunque el título puede tener un cierto coqueteo con lo fantástico, no es así. Asume el nombre del último de los cuentos, que trata sobre una anciana viviente que tiene una visión muy particular de la realidad, pero no quiere decir que sea un cuento fantástico. Es un libro que no lo escribí pensando en un tema en específico, pero creo que de alguna manera confluye en el tema de la pérdida, el tema de las relaciones de pareja, el tema de la violencia también o más bien el resultado de la violencia. Ahí donde lo ven, el tico acumula varios premios de narración, como el girasol sediento, el paco mira en la isla de la juventud, entre otros. Pero dejemos que sea él quien nos los cuente. Los premios tienen sus cosas buenas y sus cosas, digamos, menos buenas. Un premio no significa que no hace que tu obra sea mejor o peor. Tiene que ver, está relacionado con las obras que estén participando, también tiene que ver con el jurado, que son seres humanos y deciden a partir de su subjetividad lo que ellos creen que es positivo o no. Pero, no obstante, tengo que reconocer que cuando uno recibe un premio se pone muy contento y muy feliz. Es un incentivo a tu trabajo y que gente que se dedica profesionalmente a la escritura te lo reconozcan siempre es muy positivo. Participo en el premio Bustos Domex con un libro titulado Café de los Artistas, que también es un libro de cuentos. Obtengo mención, el premio Recuerdo las Fases daba la posibilidad de un primer premio y no mención, pero bueno, parece que al final decidieron otorgarme mención. Es en Camagüey, lo convoca el HS. Eso ocurrió en el 2020. Y bueno, Bustos Domex se refiere, como tú decías, a un personaje ficticio. Es la mezcla de José Luis Boje y Boy Cazares. Cuando se unían a escribir a cuatro manos, se unían a escribir juntos, entonces cada uno firmaba así, le ponían el seudónimo al Bustos Domex. Y sin embargo, yo dijera que estar amarrada a una camilla sin más opción que mirar al cielo raso podrido del pasillo, no es la circunstancia más terrible. Bastaría cerrar los ojos para verte, Bexabé. Mirar esas formas abstractas que han dibujado las goteras. Incluso pudiera interpretar cada una de esas líneas como curvas de tu cuerpo. Y eso no pueden robármelo ni mil camisas de fuerza, ni mil hilos de metal violentando mis articulaciones. Lo terrible acaso será el hueco, esa fosa donde se estira y encoge el tiempo a placer. Ese tránsito a la oscuridad que me hace pensar en descensos infinitos cuando todo, en realidad, ha sucedido muy rápido. Sabes, es como si me convirtiera en un muñeco de plastilina desmembrado respirando arena lunar. Y es inútil. Inútil resistirse a esa soledad compacta y durísima que se amantona en mi cabeza. ¿Quién recogerá mis partes y las pegará otra vez a mi cuerpo? ¿Quién me devolverá la calma antes que me sepulte el hielo o me hunda en el polvo cósmico? El tiempo quizá, pero el tiempo pasa, la piel se encoge. Hasta tú pareces diluirte en la fresca corriente del tiempo. Vas a mil metros de mí, no te alcanzo. Veo apenas el esfuerzo con no sucendido. Ese eco que se aleja, se aleja. En el 2020 participo en el concurso, creo que fue el cuarto concurso de micro relatos que convoca la editorial Oceán Sur, Cuba Debate y la HS. Como es lógico, participé con un micro relato que se llama Práctica de Tiro. Un micro relato que trabajé en el curso, que había trabajado hace unos años ya en el curso Nelio. Entonces decidí presentarlo. Creo que fueron más de mil obras en concurso. Y bueno, resulté finalista. Dieron un premio principal, dos menciones, si más no recuerdo, y dos finalistas. Entre los finalistas que dio. Si quieres te puedo leer el relato que se llama Práctica de Tiro. El teniente ordena fuego y los tres soldados disparan. Uno de ellos, Rodríguez, asegura que esta vez sí acertaron. El teniente lo duda. Camina hasta el fondo del polígono. Frente a la pared aplicada de rojo se agacha. Examina el rostro del cadáver y sonríe al comprobar que solo dos orificios lo atraviesan. Un tercer proyectil desgarró la garganta. Total, murmura. Nunca hablaste. Y tacha en su blot el número que identifica al muerto. De regreso al área de tiros, Rodríguez le insiste. Pregunta si, en efecto, dieron todos en el blanco. Pero el teniente responde que no. Que han vuelto a fallar. Pues hay un tiro en la garganta. Rodríguez se molesta. Culpa a sus camaradas. Al fin se calla y dice, voy por otra Diana. En los planes míos está escribir. Seguir escribiendo, seguir preparándome. Tratar en lo posible de acercarme cada día más a esa obra que tengo idealizada. La obra que yo quisiera escribir. Y la guitarra la van a tocar, creo que a partir de ahora, mis personajes. Sin dudas, Héctor Leandro Barrios es un joven que, sin pausa ni prisa, tiene su vista al futuro. Narrar la vida, entretener al público lector y, sobre todo, ser un joven feliz de su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!